Un año de una agencia de noticias públicas, novedosa, vital, que da gusto leer, que trae información, que también trae la dinámica del buen periodismo. Soy un lector habitual. La continuidad de un espacio público de comunicación es siempre valorable, un espacio que es alternativo, que tiene formas distintas de contar, una mirada diferente, digno de celebrar. Hay un nuevo repertorio de discusión. Se discuten cuestiones que no se discutían, se ponen en entredicho poderes que no se ponían. Se habilitan voces, no solo por la cuestión judicial, sino en general por el marco político y por el impacto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las nuevas tecnologías facilitan determinados nuevos abordajes, son saludables en sí mismas y todo lo demás está por construirse.